¡Suscríbete! 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 también, el consentido que se llevó un fuerte golpe hace dos luchas y la gente al filo de la butaca porque sabe las capacidades de estos hombres y sabe que van a rendir a más del 100% y ya también en una de sus playeras trae su cara en una piña este violento Jack, vaya inicio en este regreso extremo que tiene Aeroboy, lucha mano a mano grandes combates que han dado estos dos gladiadores hoy han la oportunidad de demostrarlo en este regreso extremo que está teniendo Aeroboy, se lo sienta bien con ese torniquete sobre el brazo dominando violento Jack hasta este instante de la lucha pero Aeroboy está listo con este estilo que es el que domina así lo está, enredando entre las cuerdas se va Aeroboy y patada sobre la espalda las patadas la velocidad y los enormes reflejos de Aeroboy pueden ser su principal arma esta noche pero también hay que ver de que manera está regresando si se encuentra al 100% después de la lesión es interesante saber cómo se encuentra este hombre violento al 100% ese sí, violento Jack está entero físicamente y así trata de levantarlo pero se le escurre nuevamente a Aeroboy se lo quita con ese lazo, también se escapa Aeroboy, ahí está el reconocimiento que le tiene violento Jack que ambos gladiadores lo decían querían demostrar en un evento mano a mano Aeroboy ante Jack y estos hombres que demuestran el conocimiento de lucha que tienen pero también que adoran el estilo de lucha libre extremo y la gente que ha abarrotado el trópico nueva sede de DTU en Tulancingo se encuentra feliz de la vida y ansiosa por ver ya la engrapadora de violento Jack y los enormes lances de Aeroboy máximas figuras de DTU y vaya manera de llevárselo con esas tijeras a la lona y ahora regresa Aeroboy con ese lazo se lo quita violento Jack al parecer también tiene algo leso con esa deseducadora y el giro puede terminar aquí el conteo del consentido se queda solamente en dos segundos si yo tengo una duda ¿qué es lo que va a pasar con esa piña que trajo al cuadrilátero violento Jack? es el personaje tropical que ahora caracteriza de vacaciones al violento Jack precisamente puede ser un artefacto que tenga en vez de la engrapadora esta noche no sabemos qué es lo que tenga en mente el violento Jack un tipo de mente que está acostumbrado a hacer pedazos a sus adversarios patada certera al pecho de Aeroboy que lo está doblando lo está dejando sin aire inerte sobre el enlonado y ya se escucha la porra del violento Jack que solicita ya una serie de lámparas acostumbrado a este nivel de violencia de alto calibre el violento Jack no dudamos que las va a reventar en la humanidad de su adversario poca piedad es la que le queda en la vida al violento Jack y el que va a ser testigo principal y prueba de esto lo va a recibir Aeroboy que ya recibe un sillazo en pleno cráneo de lleno con esa silla y violento Jack sigue con ese estilo en mente en una esquina ha colocado la silla en la otra ha colocado los cristales de las lámparas y listo con esos focos de neón el público ha elegido que lo envíen sobre esos focos de neón y lo tiene listo en todo lo alto Aeroboy se escapa cambia hacia el otro lado a violento Jack buscaba el estrellón pero se lo quita con el que no puede eludir es con esa silla estrellarse Aeroboy el impacto fue brutal sobre el acero de la silla que se encontraba en esa esquina las lámparas siguen en otra esquina también las púas en cualquier momento en cualquier momento puede ser víctima o Aeroboy o violento Jack con estas patadas breve titubeo por parte de Aeroboy parece que le falta confianza en una de sus piernas y tendrá que superar esta situación cuanto antes se prepara para volar Aeroboy listo entre segunda y tercera lo toma con esta DDT y lo envía directamente sobre la lona Aeroboy levantando agarrando todo el tonelaje y estrellando el rostro sobre el suelo de esta nueva arena de TU y Aeroboy también tiene en mente el extremo y tiene en mente el utilizar esas lámparas si poca piedad es la que le quedan a estos hombres las lámparas no han explotado pero ya se encuentran a la mano y al servicio de Aeroboy también probablemente para violento llega el impulso logra frenarse en el último momento el violento iba con esas lámparas se quita Aeroboy y lo tiene y así lo está enviando sobre el suelo y también sobre las lámparas impresionante la forma de agarrar y después de azotar Aeroboy la lucha extrema se hace presente en el cuadrilátero arriba y abajo del encordado la gente apoyando a su favorito pero más que nada el espectáculo es lo que goza la gente esta noche en el trópico sede del desastre total ultraviolento en Tulancingo logró invertir la situación violento ya que ahora tiene completamente dominada la escena el impacto fue brutal sobre la espalda de Aeroboy que es regresado al encordado por su propio adversario violento ya quiere liquidarlo frente a toda la gente y al centro del cuadrilátero y ya hay rastros del cristal sobre la espalda de Aeroboy impulso sobre el esquinero pero regresa y lo recibe con un codazo violento Jack ahora está listo para continuar con él